Hola, Ches, Cheyna, amigos de Globovisión. Estamos desde el Parque Urdaneta, acá en la capital zuliana, acompañada del presidente de Fede Cámaras, Gilberto Gudiño. Señor Gudiño, bienvenido. Y vamos a entrar en materia. Cerraron la frontera como medida, como una estrategia ante el contrabando, de 10 de la noche a 5 de la mañana. ¿Esto afecta al sector empresarial, al sector privado? Bueno, buenas noches. Agradecido por la invitación al programa. Mira, a nosotros no nos está afectando en estos momentos el cierre de frontera. Las diferentes empresas que hacen vida y actividad con las exportaciones y las importaciones trabajan en horario de 8 de la mañana a 4 de la tarde, que es el horario de funcionamiento normal de la aduana que divide Colombia de Venezuela, en el estado de Zulia. Es decir, que no les afecta. ¿Cree usted que esto va a disminuir el contrabando? Mira, nosotros consideramos que esta medida, hasta ahora, por la manera como se ha venido ejecutando, quizás sea positiva. El problema no radica exactamente en la medida, sino que nosotros, a nuestro criterio, el problema va mucho más allá de una medida como esta. Para luchar contra el contrabando hay que tomar otras medidas, porque indiscutiblemente en estos momentos, en una economía como la venezolana, que se encuentra bajo control de costos de precios, que es donde tenemos una cantidad de limitaciones, es muy atractivo el mercado colombiano para llevar cualquier tipo de producto. Indiscutiblemente, en Venezuela existen las regulaciones respectivas, pero el contrabando precisamente lo que busca es llevar esta cantidad de productos subsidiados principalmente por el estado venezolano a Colombia para obtener mayores márgenes de utilidad y de ganancia sobre estos productos. Usted dice que deben buscarse otras estrategias, además de lo que nos ha comentado. ¿Qué estrategia específica debería ejecutar el gobierno nacional para disminuir el contrabando y también para beneficiar al sector privado? Mira, nosotros hemos hablado de que los controles de precios son indiscutiblemente perniciosos en estos momentos en Venezuela. Los controles de precios tenemos ya muchos años con ellos y esto ha llevado a una distorsión del mercado económico nacional. Consideramos que el gobierno debe establecer una estrategia para empezar a hacer la liberación de los precios de los productos y de esta manera establecer que los precios tengan el costo adecuado para evitar precisamente que el mercado se preste para este tipo de negociaciones. También se ha prohibido en esto que salió ya en Gaceta Oficial el día viernes el transporte de carga por la frontera incluso se prohibió desde las 6 de la tarde. ¿Cree usted que también deben evaluarse lo que son las trochas para evitar el contrabando? Sí, mira, el horario de funcionamiento de las aduanas es de 8 de la mañana a 4 de la tarde y bajo ese horario se van a hacer todos los procesos de nacionalización y de exportación de los diferentes productos. El gran problema radica en que la aduana no abre a esa hora sino que abre a las 10 y 30 de la mañana producto del traslado de los funcionarios de la capital suliana hasta la frontera. Esto limita el funcionamiento de la aduana, establece mucho menos horas de operatividad y el tránsito vehicular se está permitido hasta las 10 de la noche pero a partir de las 10 de la noche a 5 de la mañana la frontera está completamente cerrada. Bien, declaraciones de Gilberto Gudiño, el expresidente de Fede Cámara Sur.